Esto era el baldeario Urberoa Galovilla, donde estaba el batallón de los Aluxemburgo, cuyo comandante era de Irún, Cristóbal Arranodea, y aquí estábamos cuartelados, en plan un poco de repuesto, de reserva, y de aquí salíamos a pie, todas las mañanas un grupo de gente, de soldados con fusil, me parece que se llamaba algún fusil amatallador, íbamos a Marquina, y de Marquina hacia el Calamúa, no me acuerdo más que era una carretera, íbamos en fila india, porque había siempre temor a que dispararan de algún caserío por ahí, y llegábamos hacia el Calamúa, allí hacíamos, había unos parapetos con sacos de tierra, de arena, y bueno, y allí estábamos todo el día, hasta que llegábamos al relevo al día siguiente, o a los dos días, y volvíamos aquí a pasear, y aquí nosotros éramos un poco en plan de descanso y de reserva, ¿no? Y yo llegué hacia el mes de febrero o marzo del 37, vine de la ofensiva de fascista contra Madrid, me pillé toda la defensa de Madrid, los meses de octubre, noviembre y diciembre, y como yo había solidizado ser aviador, había hecho una solicitud, pues me llegó una carta con Dalaval para que me presentasen al bafete, en los exámenes para pilotos, y así salí de Madrid, y fui al bafete y llegué tarde, y ya no pude volver a Madrid, no pude volver porque ya no había camiones ni nada, entonces, para no perder tiempo, me fui a mi casa, a Barcelona. Aquí, en plan de juerga, hombre, no, de juerga no, pero vamos, digo en plan de descanso, absoluto descanso, no había más que las servicios de cuartel, los clásicos de limpieza, la guardia que se hacía por aquí, y nada más, y veíamos que nos veían que era un baldeario, y yo, fíjate, yo estaba el baldeario, yo no veo aquí más que el edificio. Sí, sí, hombre, pues fíjate, del 37 al 12, 75, totalmente cambiado, no conozco más que los montes, tienen la misma pinta del 12, y esa casa también, esa casa la hacían metida en la cabeza, bueno, será esta u otra cualquiera, pero ahí había una casa, porque alrededor de lo que había, y si esa era la carretera de Marquina, pasamos por delante de la casa. Pues, hombre, recuerdo que el hijo de tú, que tenía en tú 19 o 20 años, hoy yo tengo 95, y a los 20 años, pues, soñabas con salir a descargar una vuelta por ahí, estábamos en guerra, podían matarte en cualquier momento, y yo me hubiese gozado un poco de la vida, y solíamos ir a Marquina a bebernos una cerveza, y, sí, sí, y, pues, yo solía ir, casi siempre iba acompañado del capitán de mi... Bueno, aquí esto estaba dirigido por Cristóbal Arrano de Irún, y este me encargó, me acuerdo que estuve en la casa esta de aquí, o de aquella, habló conmigo y dice, Marcelo, mira, aquí tienes que sacar un periódico, agárrate lo que me quieras, y... Pero, claro, el periódico es muy elástico, porque a las siete de la mañana te levantaban, y venga, Marquina, con la patrulla, y lo que deseaban salir, pues, pasar un poco el rato, al atardecer. Entonces, digo otra cosa porque, por lo visto aquí, se hablaba de que era un sitio muy peligroso por la aviación, que podía venir y, que era un valle este, que con pocas bombas podían destruir aquí en cuartel. Y el batallón Rosales de Semburgo era un batallón que tenía, hombre, tenía fama de ser un batallón, de cierta manera, modelo. Y, bueno, pues, se habló de... Me acuerdo que, venga, una patrulla, Marcelo, con 10 o 12 soldados, vete a Lequeitio y trate arena. Y fuimos a Lequeitio, pues, una semana, por lo menos, eh. No fue un día, digo, por lo menos una semana estuvimos trayendo arena. Traímos arena, tirábamos por aquí la arena, y otros se encargaban de llenarlas y ponerlas donde correspondían. Ni a Lequeitio, nosotros teníamos más miedo de aquí a Marquina. No de aquí a Lequeitio. A Lequeitio íbamos a ir a un paseo, oye, ir a la playa. Joder, sí, sí, sí. Día sí, día no casi, a las 7 de la mañana por ahí. Yo no recuerdo el Calamúa. No recuerdo si era... Pasábamos para el lado de Marquina. Yo sé que en Marquina cogíamos una carretera, en recta, porque íbamos en fila india, y por ahí cerca había peligro de que los caseríos hubiesen pacifes. Pues, volvíamos al día siguiente, casi. Hacíamos noche en la trinchera, medio dormidos por allí, y luego al día siguiente aquí al puerto. Esto era... Yo, la entrada del batallón era por aquí. Era por aquí. Por aquí era, que sí. Estaba el batallón, la curva, esta entrada aquí, y las oficinas, esto estaba por ahí. No habéis visto la habitación de esta. Y los dormitorios de los soldados, pues también por aquí. No estaba bien. No sé cuál veíamos. Bien. Yo sé a la recargura que subíamos ahora ahí, las escaleras, y era un paseo largo, con habitaciones de derecha y izquierda. Por aquí, de Marquina, vamos, del baldeario, de Marquina y de Marquina, aquí. Ahora estamos en Echeverría, en Echeverría, que era, de cierta manera, veníamos a parar el paso del calamuá hacia adelante, pensando que el enemigo bajaba el calamuá y atacaba hacia Marquina, o sea, supongo yo, porque nosotros hacíamos el frente, no con un plan de, oensivo, sino un plan completamente defensivo, de defender esta zona del avance de las tropas que estaban en el calamuá. Una zona esclavada de mate, esclavadísima. Todas esas casas no existían, ojo, todo esto de aquí no existía. Ahí arriba, ahí arriba, pues era un pinar, y había más o menos pinos, y a este otro pinar. No, aquí no había pinar, ese pinar es nuevo, yo creo que aquí, en esta zona, porque yo, lo que se estima de los dianos, estamos en frente del calamuá, estamos en frente del calamuá, cien veces no se veía, es que hay que tener cuidado, porque el enemigo viene de ahí enfrente, y ese va a avanzar hacia el bloc, y el va a avanzar por aquí, entonces hay que pararle los pies aquí, eso es lo que decía. No, trincheras, cavadas, cavadas, y con sacos terreros, sacos terreros y trincheras, no había más. Pero muy elementales también las trincheras, yo las he visto luego, en algunos sitios, y no se parecía de nada, cavaba una fosa de un metro y medio, por medio metro de ancho, que cabía justamente el agujero, con unos sacos por delante, es lo que se había, y había unos caceríos, había un caceríos, que a lo mejor es aquel de allí, que nosotros, lo tenía el caceríos, delante de las trincheras, enfrente, no sé cuál es, pero, enfrente de las trincheras, estaba un caceríos, que cuando, oye, tú veíamos que no estaba el enemigo, íbamos allí, y nos daban talos, con leche, oye, pues tenía fama de, unos talos estupendos, nos hinchábamos los talos, y nunca se ha sabido, que estaba enfrente, de uno de estos dos, de los mantes.